Se muy bien lo que ahora sientes Más no encuentras una forma de decirme adiós Sin maltratarme el corazón Se muy bien lo que tú callas Que tu amor se fue a un abismo No hay que decir tu amor Mi corazón ya lo entendió Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado, en mí no habrá rencor Porque te irás, amor Ya sé que nunca más vas a venir Dónde lo tienes que explicar No quiero verte triste Quiero estar solo Ya sé que tu amor se terminó Por favor no llores corazón Por mí no te detengas Déjame solo Ya sé Estaré tranquilo a la hora de tu adiós Me quedaré callado, en mí no habrá rencor Porque te irás, amor Ya sé que nunca más vas a venir Ya sé que nunca más vas a venir Música 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 Música